No, está increíble, estoy muy contento de estar aquí, pues sí, con la gente con la que crecí de alguna manera, mi familia y bueno, la ciudad donde tuve mis primeros pasos, estoy muy contento de estar acá. En el marco del Festival de Cine Internacional de Guadalajara, el actor Gael García Bernal se hizo presente, pues recibió el premio Guadalajara de manos de Daniel Jiménez Cacho. Y ya muy emocionado, el joven Estrión dedicó el premio a su abuelita, a Doña Maruca. Este premio tiene un significado muy especial. Y esa persona es mi abuelita. Y al preguntarle sobre su reciente paternidad de Lázaro junto con la actriz argentina Dolores Fonsi, el actor simplemente sonrió. ¿Qué te ha explicado de ser padre, Gael? ¿Puedes compartirlos un poquito? Pregúntale a todos los papás, todos los papás tienen la misma respuesta. Informó desde Guadalajara, Jalisco, Eliud Arce. ¡Giro papalote, giro! ¡Chaparrita!